Hola amigos, aquí HacesPC y estamos con un nuevo episodio de Minecraft Que estaba aquí charlando con mi amigo Creeper Bueno, he estado un buen rato, me he instalado el Optifine, creo No, espera, bueno, la he cagado, la he liado mucho y no sé que he hecho con el Winrar Como veis, he acabado esto, para no ir a buscar madera, tenía unas cuantas escaleras Y vallas y eso, de cuando fuimos a la aldea, he hecho esto para ponerlo ahí arriba Pero no ha servido nada, como tenía piedra de sobra, que ya habréis visto que me faltaba Pues me he hecho esto, y o sea, no me lo he hecho de madera, que queda mejor Solo para no ir a buscar madera, porque me da palo Pero después igualmente he tenido que ir a matar vacas otra vez Como veis aquí me han sobrado dos, bueno, creo que no afectan tan arriba Me han sobrado esas dos al final y todo Y ahora no sé que encantarme ¿Ves? Esto que pone aquí Encontré una web que lo descifraba Y lo quiero mirar Antes de encantar nada Y está chungo, está chungo, chungo Chingo, chango, chungo Y no sé qué quería más deciros Deciros más, más deciros Bueno, es que no sé si encantarme esto También he visto que ahora se pueden encantar los libros En la nueva actualización Que no sé para qué sirve No tengo ni idea Esto queda feo aquí Y bueno, ha quedado chulo Más o menos, ha quedado guay Chingo, chango, chungo Creo que me han sobrado porque ahí falta una Falta una Sí, antes me han sobrado Solo quiero una A ver, esto es una mierda Porque ahora no sé qué hacer Quiero encantarlo Pero no quiero aquí tirarme en media hora traduciéndolo Traduciéndolo Y así que mi idea Creo que me voy a encantar el pico Es... A ver, tenemos aquí Volver al juego Y no te lo dice exacto ¿Vale? Os lo dice un poco a lo mentira Así que tengo una idea Voy a abrir el internet Aquí y por aquí Los secretos del encantamiento de Minecraft No jodas que ahora... Ah, vale Os dejaré el link abajo ¿Veis? Sale todo esto del encantamiento Porque claro No siempre El que te pide más niveles Es el mejor ¿Y dónde coño está? Tío, esto estaba... Esto, aquí El lenguaje Alfabeto ¿Veis? Esto es Vamos a ponerlo aquí Joder Tío, en serio Aquí Mierda Tampoco Ahora Joder Os lo hago un poco más grande Muy bien ¿Por qué? Porque ahora tengo que salir Ponerme aquí Poner el pico Lo más probable es que el mejor sea el de 30 Por ahora hago así Y lo traducimos ¿Veis? Y esto es la hostia Porque Mierda Internet Vale, o sea, tenemos El de 30 nos dice F F R Está en inglés Supongo F R E E Free Free O sea, gratis O libre O como quieras Free 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 Yo creo que es una C Eso Free 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 C-C-C-C Free C-C-C-C-C C-U Free C-U-R C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Y igni Será ignite Free Curse ignite O sea, será contra el fuego Supongo Este dice Fear Fire Fire Vale, fire Será fire protecto Algo así seguro Fire Co-co-cu Lo mismo que antes Bueno, vamos a hacer el de 30 Que mal está Eficiencia 3 y fortuna 2 Oh, pues está muy bien La verdad Después ahora está el yunk ese Que se puede reparar Para reparar los objetos Que es lo próximo que quiero hacer Lo tengo por aquí A ver Tengo que arreglar ya lo del Optifine De una vez Ah bueno Si tengo hierro por un tubo Tengo hierro por un tubo Tengo de todo Vale Para hacerlo es Pues son así, así Es así Pero Con Necesito Tres Uno Dos Tres Vale Ahora hago así Creo que era así Sí Un yunker Un yunker Yunker Tendríamos que ampliar la casa La verdad No veas Lo que cuesta Al puto yunker Este Pero bueno Es que ¿Dónde pongo yo ahora El yunker? La pongo por ahí Dentro Al lado del Cofre ¿Veis? Hago así Ajá Que me está diciendo Que necesito poner otro pico O algo Para repararlo Bueno Da igual No necesito repararlo Vamos a ir a por Diamantes Y experiencia ¿Qué os parece? Y sobre todo Quiero obsidiana Tengo Tres De obsidiana Vamos a coger unos cuantos Y vamos a ir a un nether Y de logros Y vamos Dije que intentaría hacer todos los logros Vale Aceptar logros Así que Vamos a hacerlo Uff De momento vamos a desbloquear El máximo de cosas Quiero una espada Quiero tener un poco de lo mejor Así que Ya iremos Haciendo los logros Más tarde Ahora Tengo ganas De ir a la mina Y probar el Mega pico Este Y me gustaría También saber Para qué A ver Tenemos algo aquí ¿No? Y Llevo el cubo de agua Vale Joder A ver Y no sé Y no sé qué estaba diciendo A ver Ayer fue la vida Evidentemente Pedí casi todo dinero Conseguí 200 euros Para el cagatío A ver Para mi Para rey Entre reyes Y mi cumpleaños A ver si llegamos A los 600 Y me monto Un ordenador a piezas 600 mínimo Sería Lo mejor Por favor No quiero carne Zombie Joder La lava Voy a tirar esto La lava Intentando No caerme Vale A ver Qué rápido Pica la obsidiana Ah pues Está bien Muy bien Ya ves Es como peta Como peta Es como tengo el brillo What Qué es esto Campo de visión normal Acepta Acepta Vale Es costa Ir al neto Es costa Pero tengo Fling Creo Bueno Estoy segura Pero el nether No es que tenga Mucha utilidad Que digamos No sé Al nether ¿Para qué ir al nether? Pues Para hacer Conseguir La barra De blaze Y hacerte Un Eso Para hacer pociones Vamos a aplicar La red Necesitamos niveles Va a encantar La próxima cosa Bueno Para eso sirve Básicamente Vamos a comer Para conseguir La barra de blaze Del bicho Ese que tira fuego El cabrón Bueno No necesitamos hierro Y Para eso sirve No sé No sé dónde Hacer El Maldito Portal Al nether Y al end Va a ser Lo último Que es lo más chongo Porque Tienes que matar Al menos A un enderman Ir tirando el ojo Hasta que Te dice El punto exacto Donde está Donde está Escondido el portal Para ir al end Y de hasta ahí Ya puedes ir Que es un coñazo Hacer todo eso Vale Es de noche Corran Sé que tengo que subir De nivel Pero Fuf Me da mucho Para empezar a luchar A luchar A luchar Aquí en medio A luchar Molaría conseguir Otra cabeza Este es Creeper Creeper Vamos a sobar A sobar A sobar Y yo creo Que ya tengo Suficientes Por aquí Tengo más Por si acaso No sé cuánta era Seguramente Necesite más Lo vamos a hacer Aquí abajo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Vale Voy a necesitar Más Necesito Necesito Una Una Dos Tres Más Joder Por tres Tío Por tres Qué malo No puedo entrar Por aquí Más rápido Hostias Y hay dos Hay dos Mierda 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 Tiene Pégate a la pared Mejor Coño Pues es raro Que haya dos A lo mejor Está por aquí El portal A la lente Dios Qué chungo Que está Esto Lo he oído Lo he oído ¿Dónde estarán Los cabrones Estos Cabrón Hostias Qué susto Me ha pegado El cabrón No sé Dónde estoy Ah, vale Estoy al lado De casa Opa Creeper Joder Me avasallan Aquí todos A ver Tampoco Quiero perderme Me gustaría Matar al Ender Vale No hay nada Vamos a tirar Esto Joder 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 U2 Me estoy No tengo ganas De perder Así que voy a subir Y paso De ir por aquí Y se está haciendo Muy largo El capítulo Y Solo Consigo Los tres De obsidiana Y para el próximo Capítulo Nos vamos Al infierno Pues parece bien Joder Joder ¿Dónde Coño Que palo No voy a ir Por obsidiana Tengo una idea Que le den A la obsidiana Por tres de obsidiana No quiero tirar Nada Pues que por tres de obsidiana No quiero Perder aquí media hora Para ir hasta la mina Vale Vale Mote Survival Cogemos Uno de hierro Y uno de Plin Nos hacemos Un mechero Y ya tenemos Portal Portal La que vaya sitio Que he escogido Para hacer el portal Tachán Y bueno Para el próximo Capítulo Nos vemos Al nether Hasta la próxima Amigos Like Amigos 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 Amigos